Tito Sanjines se ha disculpado por el error que lo llevó a denunciar al fallecido padre de Carlos Valverde cuando lo que pretendía era demandar al periodista. Hubo un error de, diríamos, de taipeo, una vez elaborado el memorial en la transcripción. Este es el justificativo del concejal del MAS, Tito Sanjines, sobre la denuncia que presentó en el Ministerio Público contra el periodista Carlos Valverde Bravo. Reconoce el liderazgo del fallecido Carlos Valverde Barberi. El papá, un dirigente de un movimiento político conocidísimo en Santa Cruz, en la medida que el señor Carlos Valverde Bravo va envejeciendo, se le parece mucho. Pues no parece que nuestra secretaria en eso, cuando estaba taipeando, se acordó y le puso Barberi y resultó ser el tema del papá ya que está final. Pedir disculpas en ese sentido a la familia por ese tema. Y ahora anuncia otra denuncia penal contra Carlos Valverde Bravo por presentar un documento de antecedentes que, según el concejal Sanjines, es falso. Yo voy a accionar un delito penal por utilización de documento falsificado y también el que estaría mellando mi dignidad. Yo no tengo ningún antecedente policial. He visto en las redes que aparece un certificado de antecedentes policiales donde yo estuviese recluido en paz.